El gobernador del estado, Mariano González Arur, y el comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, Miquel Arriola Peñalosa, inauguraron las nuevas instalaciones centrales de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Claxcala, además firmaron un convenio de colaboración para el acompañamiento preventivo de verificación sanitaria. Después del corte del listón, las autoridades realizaron un recorrido por el nuevo espacio, que tuvo una inversión de 2.2 millones de pesos estatales y 1.3 federal, para dignificar la funcionalidad del ejercicio laboral en sus diferentes áreas, como el Centro Integral de Servicios, Dirección de Manejo de Riesgos, Dirección Jurídica, Sala de Capacitaciones, entre otras. Ignacio Ramírez Sánchez, comisionado estatal de la COEPRIS, señaló que en este 2015 ha sido relevante, ya que se logró implementar la planeación estratégica en el Sistema Sanitario Estatal, Capacitaciones y Espacio Digital para difundir las acciones. Por primera ocasión, y después de un tema tan manoseado en el Estado como es el agua, casi los 2.000 muestreos de agua que hacemos bacteriológico, físico, químico, de plomo y arsénico, decidimos en conjunto con la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos hacer un plan para al final terminar con un diagnóstico en el que estamos este año haciendo 200 muestras de compuestos orgánicos volátiles sobre los sistemas de abastecimiento de los 18 municipios por donde corre el río Foyac. Y con agrado les quiero decir que el primer resultado en muchas de estas muestras es no detectado y en donde está detectado está por debajo de la norma. Hicimos la semana pasada el segundo muestreo y estamos a la espera de resultados, pero confío que corroborarán los que ya habíamos tenido. Además, se logró efectuar el muestreo también en Santa María y Guadalupe Tezcalac de compuestos orgánicos volátiles para demostrar que el agua de Tlaxcala está en las mejores condiciones para el consumo humano. Del 2011 a la fecha se han ejecutado 357 visitas sanitarias en clínicas y hospitales, aplicando 15 medidas de seguridad, de las cuales 6 han sido en este año. Por su parte, el Comisionado Federal para la Protección con Riesgos Sanitarios, Miquel Arriola Peñalosa, informó que los indicadores sanitarios de Tlaxcala son relevantes, ya que del 2015 se han tomado más de mil muestras de alimentos y agua, se han realizado más de mil visitas a establecimientos con 86 cierres por incumplimiento. Por eso decirles que está dejando el gobernador de Tlaxcala un sistema sanitario robusto, tanto en transparencia como en infraestructura. También decirles que hemos podido mantener el ritmo de crecimiento de nuestro FASAC, que es nuestra fuente de financiamiento. En el 2010 teníamos 150 millones de pesos para operar, eso desde luego no reflejaba la realidad de nuestras necesidades. Hoy, 2015, tenemos 344 millones, un incremento en términos reales del 150%. Tlaxcala subió de 1.7 millones de pesos en 2010, allá casi 5 millones, 4.9, más que se duplicó. Y también, como lo dijo el comisionado, eso nos permite invertir de esos 5, 1.3 en esta infraestructura. Y la otra buena noticia es que afortunadamente pudimos lograr que en un presupuesto de egresos que se contrajo 5%, nosotros mantuviéramos el presupuesto intacto. Se había ido con una rebaja de casi el 65%, lo que implicaba cerrar muchas de las operaciones. El Congreso fue sensible, el Congreso fue sensible porque nuestro trabajo ha demostrado efectividad. Por cada peso que se invierta en riesgos sanitarios, gobernador, el sistema de salud se ahorra 2.5. Explicó que en este año se inició con un programa para darle certeza al visitante, convenio que se asigna con el gobierno del estado para que los verificadores vayan acompañados de un miembro de un órgano interno de control con autonomía técnica, administrativa y financiera en cualquier visita con la finalidad de verificar la revisión. Hoy, Tlaxcala es el noveno estado en firmar este compromiso, este convenio con la Contraloría Estatal, para dar este acompañamiento en los estados que ya hemos implementado el sistema. Tenemos muy buenos resultados. Al final de cada visita se levanta una encuesta. Esa encuesta la llena el propio visitado y vemos que en el 90% de las ocasiones, el visitado ha manifestado que esa visita se llevó conforme a la ley y no se violentó ninguno de los puntos o de los derechos del propio visitado. Eso pasa por un ejercicio de transparencia del actuar del servidor público y Tlaxcala no es la excepción. Hoy lo firmamos, gobernador, y vamos a tener resultados muy positivos seguramente en el corto plazo. Después de la firma de convenio, el gobernador Mariano González Arur referió que en cinco años se han suministrado 5.000 toneladas de hipoclorito de sodio para la desinfección de agua potable. Por primera ocasión se han efectuado muestras en hidrocarburos a los sistemas formales de abastecimiento que colindan con el cauce del río Batoyac, realizándose 200 muestras. La COEPRIS ha efectuado 347 visitas sanitarias desde el 2011 y se han suspendido las actividades de 21 clínicas. El día de hoy estamos implementando dos estrategias más que permitirán a la Comisión Estatal realizar una vigilancia sanitaria más inteligente y más efectiva. Por un lado, y para ser más eficientes y funcionar los servicios que presta la Comisión a la población, se decidió reubicar sus oficinas. En el inmueble que hoy se está inaugurando, como lo dijo el Comisionado Nacional, se invirtieron cerca de tres millones y medio de pesos de mezcla de recursos, que es algo que hemos buscado desde un principio. El convenio servirá para establecer y coordinar acciones preventivas, conductas irregulares, combatiendo el cáncer de la corrupción. Durante esta administración hemos implementado políticas públicas para hacer nuestra gestión más eficaz, nuestra gestión más transparente y que se eliminen los espacios discrecionales que puedan resultar en corrupción. Con el acuerdo de colaboración que hoy firmamos, refrendamos este compromiso ante la ciudadanía y desde luego le agradezco al Presidente de la República, a la Secretaría de Salud y desde luego al Comisionado y a la COFEPRIS y su órgano interno de control por el apoyo que nos están brindando, que sin duda contribuirá a disminuir los riesgos sanitarios en nuestra entidad y con eso avanzaremos para mover a México. Actualmente la Comisión Estatal recibe 2.500 trámites al año y con estas nuevas instalaciones esperan más de 3.000. Su nueva ubicación es Avenida Díaz Varela, número 74, en Chautempan. Leónel López, Sistema de Noticias.